Música Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué hace mucho que no te veo? Muy bien, ¿y tú? Estoy preocupado por ti ¿Preocupado por qué? Te veo muy nostálgica últimamente en tus stories y tus cosas A ver, bueno, últimamente llevo mucha tralla, la verdad Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Tengo que ir a hacer prácticas a Bilbao, luego venirme a Madrid Y al final eso es carga, carga Daría mucho por saber qué pasa por tu cabeza en un viaje tan largo ¿Te daría por escribir un libro, tú crees? Se vienen cositas, la verdad ¿Ah, sí? Sí, sí, no, se vienen cositas No, no, no es broma, o sea, que esté atenta la gente porque se viene El 2024 creo que se va a venir fuerte, no lo sé Pero tiene bastante pinta, la verdad Bueno, hablemos de cosas bonitas, ¿vale? Música Música TikTok Ha sido el descubrimiento de, no solo de gente tan bonita como tú Y de Aida, sino también de grandes músicos Que con piano, guitarra y voz han conseguido ser fenómenos mundiales ¿A qué le darías un premio tú, este año, de como artista de TikTok? Complejo, sin sentido, me arrebatan Se me encanta Va a venir hoy y parece que vamos a poder entrevistarle Tú que has ejercido reportera alguna vez ocasional Vamos a hacerle una pregunta de tu parte Vale, yo, bueno Algo típico que creo que todo el mundo querría saber es ¿En quién o en qué se ha inspirado por hacer esa canción? ¿Quién es el quién, no? Sí, y qué se siente, qué siente él como compositor En el hecho de que la gente ubique la canción como amor Cuando en realidad es desamor Que yo la he ubicado como en las dos cosas, ¿eh? Pero cómo lo siente él como compositor Oye, hablando de premios Aquí hay mucha gente nominada, buenísima Pero yo soy de los que me acuerdo de los que no están ¿A quién nominarías tú que no esté nominado hoy? ¿A quién le darías tú un premio? ¿A quién le daría un premio? ¿Que esté o que no esté nominado? Que no esté nominado Pues no sabría decirte la verdad Dime tres personas y yo te digo Es que es mi gusto, yo dominaría Mafalda, dominaría... Ah, bueno, españoles Claro Sí Pues no sabría decirte, te deja para el final Te la voy a poner mal Venga, te la pongo para el final Y ahora, nos queda nada Treinta días para que Spotify nos diga Que hemos dedicado el año escuchando música Vale Si yo te robara el móvil Y mirara en qué escuchas tu música ¿Cuál sería tu top cinco? ¿Top cinco de canciones que escucho en el momento ahora mismo? Eso es Joder, pues tengo bastante variado, ¿eh? No lo sé, depende, depende de... Es que depende del momento en el que esté Escucho unas otras Puedo mirarlo si quieres En plan, ¿qué es lo que...? Ah ¿Las cinco últimas canciones? Sí ¿Esto se puede ver en Spotify? Claro Vamos a buscar Yo que echaba de menos que decía Mi próxima canción porque... ¿Cómo se ve eso? Mira, ahí está Esos son los que sigues Ah, no, pero estos son mis playlists Pues venga, cuéntame mis playlists Las últimas que tengo son... Bueno, tengo una que se llama Sigo Que es... He añadido la del último tema de Fercho Luego tengo la de Reg Que he puesto Chula de Nixie La de I de Jaumiko Bandía de Saiko Estás bailadora tú, ¿eh? Yo sí Bueno, depende 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 del día No sé, tampoco se me ha ido bailar Pero bueno ¿Y hay alguna canción que en la ducha Te haga volverte loca? ¿En la ducha? Sí Que me encante Que diga Buah Eh... Buah No sé, es que me pongo de Éxitos España Me gusta cambiar mucho Yo es como que quema mucho una canción Y luego a la siguiente Quema mucho una canción Y luego a la siguiente ¿Sabes? La gente me pregunta Que cuándo vas a componer otra Después del exitazo Tengo cuatro temas El problema es que yo no sabía Que la música iba como tan lento ¿Sabes? O sea, la cosa es que no lo puedo sacar ya Por la cara Yo pensaba que sí Pero esto es... Pero hay Sí, pero hay O sea, que yo he compuesto Sí, luego si van a salir o no Espero que sí Pero yo tengo unos cuantos Tengo que terminar otras En plan, estoy ahora en proceso También de descubrir Cuál es el tipo de estilo de música Que me gusta componer a mí Porque he hecho una de un de estilo Y luego he hecho otra de otro Y digo, bueno, me gusta más el otro Voy a probar del otro ¿Sabes? Entonces, hasta que me ubique un poco Lo que se cuecen en esos viajes a Bilbao En los viajes he compuesto, eh Te lo juro Pues habrá que esperar Habrá que esperar un poquito Espero que cuanto antes pueda sacar algo Pero espero que no queda mucho Pues ya sabes Que nada ni nadie Te quite esa sonrisa Por mucho que viajemos a Bilbao Gracias Gracias, amiga Gracias Encantada Gracias 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 por ver el video.